Hola, sí, hola, Miguelito Mendoza, hola, sí, oye qué buena Si supieras cuando cuando he llorado de aquella noche de perigüe y adiós Si su vida te ha abrazado a mi amor Cuántas noches no he podido ni dormir Amor, amor, amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, amor, mi amor, amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Por las noches yo le rezo a la Virgen Si se quiera, me lo revo por los dos Si se hiciera, me volvería a mi lado Deja y dice que seríamos los dos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, amor, amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Sí, sí, sí Fidelito Mendoza Fidelito Mendoza Fidelito Mendoza Fidelito Mendoza Fidelito Caterreros Mendoza Fideliente Mendoza Fidelito Mendoza Fidelito Mendoza Fidelito Mendoza Caguetita soltera con la mano arriba, Caguetita soltera con la mano, Caguetita soltera con la mano, Caguetita de Canto Chico, Caguito, Cagallagua, Santa Rosita. Para la familia Castillo, con mucho cariño. ¡Esto es Castillo! ¡Joquín! ¡Esto es Castillo! ¡José con él! Y dirás, si tú querés, no tienes razón de ser, Yo sigo buscando amor, no te puedo encontrar. A ti a la gente ya de mi, y no me, por favor, Me llevo en mi corazón, me regrese por favor. ¡Oye que buena mamita! ¡Oye que buena federal! ¡Chico Chale! ¡Caíto, Che Huevo, me miro! Mi vida, si tú querés, no tienes razón de ser, Yo sigo buscando amor, no te puedo encontrar. ¡A ti a la gente ya de mi, y no me, por favor, Me llevo en mi corazón, me regrese por favor. Me llevo en mi, mi amor, pero me llevo en mi, y no me llamo, pero me llamo amor. Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor